El secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer que se tienen registrados 407 casos positivos y 58 defunciones a causa del coronavirus en la entidad. En la Mesa de Coordinación Estatal anunció que en 32 municipios tienen reporte de personas contagiadas. Además, hay 221 casos sospechosos. Asimismo, abordó el caso del Hospital General de Iguala al que acudieron funcionarios estatales para constatar que tiene menos del 50% de camas ocupadas por pacientes diagnosticados con COVID-19. El titular de la dependencia indicó que se revisó la distribución de insumos a los hospitales como el de Taxco de Alarcón y se corroboró a través de empleados de la Contraloría la distribución de los materiales y equipo médico al personal de salud. Además, puntualizó que la ocupación hotelera en el estado es del 0.6% y se ha otorgado la preliberación a 92 reos. A su vez, el jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca, afirmó que en coordinación con los ayuntamientos se aplicará en 42 municipios la campaña de concientización y sanitización de espacios públicos. El funcionario estatal apuntó que tan solo en Acapulco serán sanitizadas 32 unidades médicas entre hospitales y centros de salud, 12 mercados, 22 tiendas departamentales, 20 sucursales bancarias, así como la avenida Cuauhtémoc, Costera, el centro y la explanada.